No hay nada, no hay ¡Ay, mira, Alejandro! ¡Bestia! ¡Gol, de gol! Siempre, cuando sea gol tenéis que ir a por el balón ¡Toca, toca! ¡Buena! ¡Buena, Alejandro! Alejandro, se mueve rápido, eh ¡Muy neto! ¡Bien, los dos! ¡Arriba! ¡Buena! ¡Buena! ¡Afuera! ¡Ahí te vas a echarse! ¡Vale, dale! ¡Otrail!